¡Suscríbete al canal! 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 y además la manda una muy guapa muy guapa que la presentaremos en los próximos jornadas y lucas también por la joya de la corona ver la supernova y la grandeza son gama alta de competición y la enigma moxa fiato gama media alta vale media tirando alta así que hoy explicaremos una para que no se haga el vídeo tan largo y poco más y nada vamos al lío voy a montársela para que ya empiece a lanzar y a ver si pillamos algo familia esta es la novedad que traíamos hoy novedad tremenda para el canal tres cañecas pero temporada vamos a la batalla con ella seguro venga vamos al lío moxa fiato importante novedad de este año 2023 vale así que para las parejas es que les queréis hacer un regalo a vuestra novia o a vuestro marido no arrepentiréis una caña la verdad que ya no sabemos cómo irá tenemos que testearlo la verdad pero el color y las plantaciones la verdad es de primera me ha encantado no? y el color que tiene es muy chulo, así que venga familia vamos a presentaros la grandeza vale bueno familia vamos a presentaros por aquí el cebo hoy venimos descargados vale traemos dos cajitas de cebo vamos a echar el diantero y lo clasificado en cebo más frío y cebo menos frío me ha hecho hoy la americana necesita más frío y como lo mezcla esto se jode llegamos por aquí por aquí tenemos tres cajas de tres cajas de lluvarrero vale aquí tenemos un mediano como ya sabéis un mediano otro por aquí y otro por ahí tres cajas de tito de vietnam xl vale esta es la típica vivi xl como ya sabéis mirad que bien viene tiene muy interesante aquí tenemos que esta la vamos a usar para acabar vale tito del mediterráneo aquella de vietnam y esta del mediterráneo familia esta viene pues ya va meterle dos anzuales con un anzuales aquí viene entrada y aquí vienen por ejemplo cinco porque son más pequeñitas vale por aquí también traemos un poquito de rosca como podéis ver la rosca familia tiene tremenda gorda la verdad que muy bien vamos a ver si hoy vamos a dar con algo dos cajitas vale otro por aquí aquí traemos lombriz super vale viene esta por ahí enterrada y ahora vamos al cebo frío al cebo más frío, necesito más frío traemos tres cajas de cangrejo este es el cangrejo verde este es el medio anillo tengo que probar yo un cangrejillo donde a ver como sea por esta zona ahí está las tres cajitas por aquí aquí traemos un coreano rojo que nos sobró mirad como viene eso eso es calidad eh eso para algún vivo a ver si podemos enganchar algún vivo y hoy que está el agua buenísima traemos por aquí también como sabéis patas de pulpo la tenemos que preparar el pulpo no está el agua pero bueno siempre es bueno traer de todo que te cambian la agua en un momento y fíjate bueno cajitas de americano aquí también familia de la pequeña traemos una cajita de esta caja es para meterla entera para que veáis la diferencia vale esa se mete entera vale y ahora de la XL traemos caja y media media que nos sobró la semana pasada mira que la calma para que se vea la diferencia estas son las que has conservado esta semana no? no estas son nuevas mirad esto fijaos fijaos eso es una morda mirad tienes para atrás tapa es un pepinazo pepinazo de americano la verdad que el cebo el bicebo calidad y otro por aquí que nos sobró de la semana pasada que la conservo en casa vale? están perfectas para matarlas vale? así que nada con eso lo vamos a intentar hoy venimos a cargar este no? de cebo? hoy venimos a tuve así que fijaos hoy venimos hoy si lo vamos a sacar al pequeño eh? hoy si le vamos a dar caña hoy hoy maria nos trae una sorpresa también no maria? si hoy esta contenta pues si estoy contenta después la va a estrenar no? si ahora después la decimos tiene sorpresa para vosotros si tenia ganas la pena pues ya esta vamos a ir preparando el cebo y vamos a ir metiendo miremos familia una titica con doble anzuelo uno por arriba y otro por abajo a ver si hay suerte vamos por aquí no no esto vamos para adentro familia bueno familia aqui Lucas va a poner un invento y hace unas pruebas y hace unas pruebas y hace unas pruebas mira familia como vamos a calar la caña la ha puesto doble vale? la ha puesto la tita abajo con tu anzuelo del 4 barra 0 de Asari sin un carbón y arriba con un anzuelo con un anzuelo corrido que te pita la mano vale? que esto tenga donde menearse el cangrejo para que llame la atención con el anzuelo igual 4 barra 0 de Asari sin un láser carbón con un poquito de juego para que el cangrejo cuando caiga pueda menearse por el fondo sin perjudicar a la tita y tenemos dos cebo en el agua iría así doble cangrejo licrado espalda con espalda y el anzuelo muy suave en medio vale? no apretándolo dejándolo como así sueltecillo esto cuando caiga se queda en el fondo y se queda el anzuelo de esta manera claro dos posibilidades tiene dos posibilidades y si no pues llama la atención ahí luego esta la tita también así que fijaos esto va a ser vamos mortal mira un anzuelo con un anzuelo y esto ha solo corrido para que el cangrejo se mene a lo largo de la línea perfecto vale? venga vamos a intentarlo vamos! bueno familia explicamos aquí por aquí un poquillo el color vale solo las prestaciones en el siguiente vídeo que vamos a montárselo a la niña que tiene ganas de estrenarla me pégale un corte de esa manera va de estreno hoy ahora que es guapísimo el color como podéis ver mirad familia la etiqueta mirad que chulo te gusta o no? si me encanta el color es guapísimo familia un morado así oscuro brillante con el sol así con el trasluz vamos tremendo esta es paella vale? así que vengamos a montarse vamos al lío vamos chuca esta es la mía familia en uno de los siguientes vídeos explicaré las características de este cañón vale? vamos a pegarle el corte voy a testearla ahí está en el próximo vídeo os la presentaré guapísima caña de alta gama de competición vamos bueno familia la niña que era yo barrero vamos a pegar yo barrero vamos a pegar yo barrero ha estado probando unos lancecillos sin cebo si un poquillo la caña un poco grande para ellos pero bueno se tiene acostumbrado vale? y nada mirad mirad las tapillas que le hemos puesto le llevo a rey mirad el taponcito un 1 barra 0 y ahí a donde llegue 20-30 metrillo vale? y vamos a ver como lanza vamos a ver esa caña la tenemos en banda familia yo creo que tiene un pescado eh? vamos a recoger más, más, más ella un poquillo harto señores porque ahí va y ahora eso en frente tíralo un poquillo así como para acá al lado 20 minutos a centíganos 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 ¡Gracias! Familia, creo que aquí viene algo. Está tonteando mucho esta caña. Ya vamos a ver. Yo creo que sí tiene algo porque vi la picada. Vimos la picada, se queda en banda, se defensa y hace cosas raras. No, pues revisamos lo que tiene. Yo creo que algo sí tiene. Tengo la esperanza de que sí. ¿Viene? Vamos a ir atrás, vamos. Vamos a ir atrás, vamos a ir atrás. Dime algo. ¿No? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir de la cara aquí ahora. Venga, joder, joder. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Viene algo! ¡Un salgo! ¡Un salgo! ¡Lo sabía! ¡Qué bien! ¡Dios! ¡Aquí está apañado familia! Ya decíamos que se descensaba la caña y la verdad que mirad ¿Te lo he dicho o no? ¡Qué agua fue! ¡Qué desagante! ¡Qué apañado! ¡No vengamos al lío! ¡Vamos a ir a buscar alguno más! ¡Vamos! ¡Dientes familia! ¡Y de las buenas! ¡No es! ¡Vaya bicho eh! ¡Dientes y de las buenas! ¡Buah! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos a enseñarlo por ahí! ¡Es que no ves! ¡Pandereta de lo de las cordas! ¡Vaya pandereta familia! ¡Familia buena eh! ¡Si! ¡Si nada más que se nota en los labios! ¡Fijad los labios! ¡Fijad los labios! ¡Wow! ¡El kayak no falla familia! ¡No ha pillado el imprevisto! ¡Nunca estaba allí en la punta! ¡En la punta! ¡Y fijaos! ¿Se ve? ¡Sí! ¡Fijaos! ¡Qué locura! ¡Y dientes eh! ¡Dientes mejores que los míos! ¡Wow! ¡En hora buena! ¡Me ha pillado allí el hondo! ¡No ha pillado allí! ¡No ha pillado allí! ¡No ha pillado allí! ¡Que guapo eh! ¡La verdad es que... ¡Mexioso! ¡Wow! ¡Esto pesa el kilo eh! ¡Si! ¡El kilo! ¡El kilo largo! ¡Familia familia! ¡Pandereta que es de las buenas! ¡De las que son complicadas de conseguir! ¡La verdad es que sí! ¡Enhorabuena! ¡Ahí lo tenemos familia! ¡El culpable! ¡Las veces que lo hemos sacado! ¡Las veces que nos está dando buenos resultados! ¡No nos podemos quejar! ¡Vendran los bolos también con el caña! ¡Claro! 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 Yo creo que nos falta un mesecillo, un mesecillo y largo todavía para tocar alguna doraica la verdad! ¡Está el agua muy fría! ¡No está para allá! Así que... ¡Hoy el día que se ha puesto el agua también! A ver si aflojo un poquito luego a medio día y puedo meterme a otro bar y calar algunas cañillas. A medio día a partir de las 3 o 4 bajaba un poco la brisa de levante y otra vez se ponía un poco más plato. ¡A ver si tenemos suerte! ¡Pero con un salguetoncillo de acto! ¡Pero con un salguetoncillo de acto! ¡Pero con un salguetoncillo de acto! ¡Ya cada vez que vengamos familia pillamos algún salguetoncito de acto! ¡Ya sabéis cómo está la pesca! ¡Ya no es fácil! ¡No es fácil! Así que... ¡Agradecidos! ¡Vamos al lío! ¡Más tu? Opa! ¿Qué? Yo aume americana ¿Americanas? Aqui o que hubo? el hilo en banda, pero flojo flojo es bueno ten cuidado que hay piedrecillas ahí, y se puede partir aquí en la orilla, los primeros 30 o 40 metros familia cuéntame, cuéntame que es eso, nene no me lo digas no me lo digas, no, bandereta o dorada no me digas eso no me digas eso, nene no me lo digas, disfrútala, disfrútala nene muy fuerte, disfrútala vamos, vamos oh, que bonita ya estoy viendo que sientes, cuéntame cuéntame el flomo baila el flomo bailando familia que bonita es la pesca disfrútalo, nene disfrútalo, tranquilo tranquilo que es tuyo el flomo rojo no falla, eh el flomo rojo no falla cuidado, cuidado, cuidado tranquilo tranquilo estamos en marzo familia segunda jornada de la temporada buscándola oh, 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 tranquilo espérate, espérate esa bola espérate tranquilo, tranquilo chale suga oh, 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 que buena, que buena cara sí dios vamos 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 al lío americana familia mirad por aquí arriba esta ha sido alance para que veáis que muchas veces el pescado no está lejos la verdad esta ha sido de una americana esta ha sido alance, ¿no? alance esta ha sido la que ha sacado el sarguetón si esa que ha sacado el sarguetón le he cambiado la cameta y la ha lanzado alance le he metido alance mira que dura ahí qué bonita, por dios qué bonita veníamos buscándola, ¿eh? la verdad que sí veníamos buscándola la playa está cambiando el agua está poniéndose todavía más calmada te lo he dicho, digo se ha aflojado el hilo se ha quedado en banda totalmente es el que lo ha visto vamos a ir vamos aquí se la quiero dedicar en especial esta se la quiero dedicar a un a un gran suscriptor que nos comenta mucho y está ahí al pedir el cañón Kiki Soun va por ti, Kiki va por ti, Kiki que ya nos dijiste en los comentarios que aquí se dan buenas pepas y buenas cositas aquí la tenéis, familia ya la tenéis primera jornada buscándola buscándola y aquí está y aquí la tenéis sin calla, ¿eh? igual hay que decirlo el sarguetón ha sido con calla hay que decirlo todo, ¿vale? exactamente aquí no hay engaño ya lo sabéis el sarguetón ha sido con calla y esto alance con americana así que mirad qué bonito, por dios guapísimo es precioso, familia qué labios mirad dónde viene enganchado fijaos fijaos se ha hincado pero perfecta, ¿eh? qué guayetas la pesca es preciosa la pesca vamos, familia vamos, lío vamos salema, hoy salema vamos a ver si se ve mira, mira, mira sí, sí, sí ok, claro no sé no sé si se aprecia va, la vuelta la va a mirar, Luca venga, va, Luca ya ha dado la vuelta otra fase, ¿eh? sí, sí, mira, mira venga, mira, va si, engaña parece sí, sí sí venga no, familia cabezazos pegas no sé ya de qué será pero Lucas track y algo cabezazos pegas pum sí venga, venga, venga pum, pum, pum nos vamos otra dorada vamos, que vamos por otra esto también calado, familia, ¿vale? parece, parece pero no sé va atrás, aquí cerca, ¿eh? ¿qué hace, mariquilla? sumiendo ¿cuál es el menú que toca hoy? ¿qué os parece? menú de domingo patata pollo su sacia de barbacoa su barbacoa y su barra de par hoy Abri está súper motivado le está haciendo leña hoy daremos otro cañadito que te ando, familia a la de en medio no sé si se aprecia la de en medio el lingote, ¿no? sí mira, mira, mira no sé si lo veréis en directo no es tanto que te ando algo hay por ahí comiendo lo veremos después de comer vamos a comer primero y a ver si le dan un buen arreón está el día de hoy activo, ¿eh? sí la verdad es que está hoy el día bien da una pica fallida pero bueno vamos a comer vamos a comer, familia vamos a comer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¿Viene algo? ¡No! ¡Pisa mucho! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Es como pizza! ¿Pesa? ¡Sí! ¡Está tocado! Si me vas a coger con el cerebro más para arriba, yo me toco Mira, me siento de las uñas, ¿eh? De caña Sí, es que es mi caballo Suena como a italiano, familia Suena como a pizza ¡Mossafiato! ¡Belleza! De caña Creo que viene un pescado, ¿no? Sí, sí, trae argo Tranquila, tranquila Recoge más flow ¡Lávatela ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Oh! ¡Carguetón! ¡Carguetón! ¡Un sargo, María! Ponla de lado, la caña ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Carguetón! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira! ¡Estás cobrado, eh! ¡Mira, familia! ¡Qué bonito! Es que ya he estrenado la caña ¡Qué buen estreno! ¡Le hemos dado! ¡Qué buen estreno! ¡Le han pegado! ¡Mira! ¡Vaya estreno ha tenido! ¡Vaya día, eh! Suena a italiano, pero a española ¡Mossafiato! ¡Vamos, familia! ¡Mira a la niña! ¡Toma, sin miedo! ¿De aquí? ¡No, no, no! ¡Que me da miedo! ¡No, Lucas! ¡No, no, no! ¡Cuando esté muerto! ¡No, familia! Este es muy pequeño, ¿vale? Este tiene 600 gramillos, ¿sí? 600 gramillos, bueno, pero está muy chulo, color negro oscuro, ¿eh? Pescado de piedra Sí, lo mejor es que sí ¡Te lo mereces, eh! ¡Vamos a ver! Se lo quiero dedicar a alguien, espérate ¡Venga, ahí está, ahí está! Se lo quiero dedicar, que he visto que hay suscriptoras que también comentan Se lo quiero dedicar a las mujeres que están suscritas a nuestro canal ¡Ahí está! ¡Ahí está, vamos! ¡Qué guapo, eh! ¡Sí! Mira, mira qué dientes ¡Vaya que te muerdas! ¡Qué locura de dientes, familia! Hoy estamos todo el día llenos de dientes ¡Es que mira lo que tenemos aquí, familia! Que esto estambando también Que esto... ¡Qué alegría! Lucas va a romper... Dios, vaya tía Vaya estreno le ha pegado ¡Vaya estreno le ha pegado a la Montafiato! ¡Montafiato! ¡Cela! Bueno, familia, ha llegado el momento Aquí os vamos a presentar La Bercelli Spira Grandeza, ¿vale? Una caña de la más alta gama que tiene Bercelli Y la verdad que yo la probé en el evento Y estaba enamorado de ella Tené muchas ganas ya de tenerla Y... No había stock, la verdad Se ve que se vendieron mucho Lucas La pedimos y demás Pero... Hasta que no había stock Pues no hemos podido recibirla Así que aquí la traen Mirad qué preciosidad Este modelo es uno de los modelos De alta gama que sacaron en el 2022, ¿vale? Aún sigue en el catálogo del 2023 Que podéis comprarla en cualquier tienda En nuestro caso la podéis conseguir En nuestra tienda de confianza de Portexca, ¿vale? Ahí podéis preguntar Y podéis comprarla ahí Este modelo o cualquier otro de Bercelli A ver si les voy a hacer la presentación Caña muy chula Lo primero que viene con una funda acolchada, ¿vale? Con el nombre y... Con la marca y el modelo Con la marca y el modelo La verdad que es muy guapa, ¿vale? Le voy a poner por aquí la funda Y mirad familia Es precioso, ¿vale? Tiene imitación así... El color es como fúbrica de carbono Así negro Trenzado Trenzado Muy guapo, ¿vale? Las letras en naranja Eléctricas Muy chulos Como tu nombre indica Aires de grandeza Bueno, familia Estamos con una caña Con menos de medio kilo de peso, ¿vale? ¿Qué pesa exactamente, Lucas? 485 gramos Sin que no llega ni a 500 gramos Es una cara liviana, ligerica El blanc es súper fino, ¿vale? Es un blanc de 20,3 Es decir, súper fino, súper ligero Una caña montada en X45 Carbón Como ya sabéis Que es una caña de tope de gama, ¿vale? 45 ton, ¿no? 45 ton En X, ¿vale? Trenzado 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 Así que... La verdad que es una caña muy buena, muy buena Es de 4,17 Bueno, 4,20 Eh... Acción 100 250, ¿vale? Es una caña muy potente, la verdad Para darle Yo, la verdad que fue la que más lanzaba De 20 Y por eso la quería Y el color es precioso De todo el catálogo de Bertelli Esta... Pensamos... Hemos probado ya la caña La más potente Y pensamos que es la que más lanzadora es Sí Es un poco más dura Que la Adónica Y que la Supernova, ¿vale? Para que... Quien tenga alguna Para que sepa que es un poquito más dura Y es más lanzadora, creo yo Es más lanzadora La picada La marca más la Supernova Pero también la Supernova Lanzo más, ¿no? Es un poquito más blanda La Supernova es un poquito más blanda Es más blandilla Pero con esta caña Ya tenemos... Lo que queríamos, la verdad, ¿vale? La Supernova, la grandeza Las cañas de alta gama Que nos gustaban Ya sabéis que... Muchos tipos de cañas Pero... Tienen que... Tienen que adaptarse a uno Es decir, yo las probé todas más o menos Y las que más me gustaron Son las que pedí Así que... Por aquí tenemos... Mirad, mirad que preciosidad Mirad que belleza de caña, ¿eh? Una caña elegante, la verdad Negra con... Sus detalles blancos El puntero... Vamos allá del híbrido Por aquí Mirad Viene montada en... Anillas Fuji K Fuji K Fuji K W Y Fuji KT SICK Son de SICK, ¿vale? No son... No son de titanio No son titanio... Torzai como la Supernova, ¿vale? Es una gama un poco inferior En anillas Pero bueno... Son... Son Fuji de alguna manera Y son potentes Son de las SICK Son de las SICK Son de las más potentes Mirad el híbrido que tiene Para que lo veáis Es un híbrido, la verdad, que... Muy guapo Es un híbrido intermedio, ¿vale? No es un híbrido blando Y tampoco un híbrido duro, duro, ¿vale? A mí me encantó Es que ya te digo Marca muy bien Pero a la vez Lanza bastante Es muy lanzadora Tiene nueve anillas Sí En el último tramo Tiene tres, cuatro, cinco, seis, siete anillas Y en el tramo medio Tiene dos Tiene dos ¿Vale? Como hemos dicho Veinte con tres milímetros Que son de fina igual que la Adornica Y que la Supernova Igual de fina Los casquillos son reforzados, ¿vale? Familia, me miren muy bien terminados Como podéis ver Entre tramo y tramo van reforzados Con un diseño también elegante No es en tona con la calle Portacarreta Portacarreta Fuji de rosca ¿Vale? De PS Para mí es el mejor que hay Porque el otro cojo holgura El de cremallera Para mí cojo holgura A mí no me gusta Este no... A mí me gusta también El de cremallera Para mí no es El de rosca es mejor El de cremallera Con el tiempo suele pillar un poco de holgura La base del carrete Donde pilla el carrete A mí me gusta siempre más Y la contera Pues fíjate Claro, mirad Nosotros le ponemos el protector este Tiene el grieger económico Económica Para que no resbale Y nada, familia Una preciosidad Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas de estrenarla Hoy no porque Hemos venido a calar Y tengo otras cañas Estas cañas van a ser Para pescar finas Esta es la Supernova La Dórnica de Lucas La Supernova de Lucas Que también la explicaremos Son para pescar Son para lanzar Y para disfrutar de ellas ¿Vale? Son cañas... Estas son cañas ya más finas Más... Para balance más técnico Y no es... Son cañas que son de Artagamo, familia Que valen pasta Y hay que mirar por ellas Que esto no es para calar ahí Exactamente Hacer las cañas por volanillas Porvo y demás Esto es para pescar fino Para disfrutar Para venir Pegar tus lanzas Con pelo fino Disfrutar de la pesca Y ya está Se nos ha olvidado una cosa importante Se nos ha olvidado El plomaje Hemos dicho que es 100 o 150 Pero... 100 o 150 150 Pero... Para que... Le demos... Todo el potencial a la caña Es... Los plomos de 135 gramos Para que... La metáis... Fuerte... Sin ningún problema Es la recomendación Luego podéis ponerle de 120 125 Pero los suyas... 150 también... Pero los suyas... 135 El máximo rendimiento Lo que ha de decir... 135 Lo ponen en catálogo Y demás Y ya lo iremos probando ¿Vale? Así que... La próxima semana... Gabri la estrenarán Que hoy no la ha estrenado Hoy... O... Hemos... Enseñado... Al comienzo... La Moxafiato Que... Os la presentaremos Como hoy esta... La próxima jornada ¿Vale? Hoy ha tenido un buen estreno... María... Pero hoy ha sido presentación... De la grandeza... Esa que esta... La verdad es que... Cañas... Como esta... Con Bertelli... Es la más potente... Calidad... Calidad... Las anillas... Que sale... Las long riders... Ya sabéis que tiene... Las anillas más finas... Estas son anillas más abiertas... El lance... No rota tanto... No hace tanta fricción... Con las anillas... Y... Lanzan más... El hilo... Lanza más... La verdad es que el lance con aya... Sale... Mucho más... Para disfrutarla... De verdad familia... Y nada... Ya hoy vamos comentando... Como va... La verdad es que acabamos trabajando con ella... Y yo... La próxima semana la estrenarás... A ver si... Si... Ha estrenado bien... Por lo menos la jornada de hoy... Ha sido... Familia de 10... La verdad es que por ahora... Lo que llevamos... Cada vez que vinieramos... Pillaramos algo así... Todos los pescadores... Porque la verdad es que estar pescado duro... ¿Vale? Y en marzo más que hoy... En marzo ya sabéis que... Yo me he metido en el calle... Está el agua helada... Todavía... Todavía le falta... Me ha sorprendido esa durada al lance... Casi al lance... Hay que dejarlo claro... Ya sabéis que nosotros lo decimos... Es acido al lance... Con americana... Además se ve en el vídeo... Que está la americana... Además que el gusano... No lo metemos con calle... Metemos... Que duro... Cangrejos... Titas grandes... Pero el gusano... Un balance siempre... Ha sido al lance... Me ha sorprendido la verdad... Y luego... La niña... Ha sacado un sarguico... Ha bañado... Y mi sarguico también... Ese sí ha sido calado... El mío se ha sido calado... Y la niña también ha sido al lance... Cerca... Es decir... Que para que veáis que... Siempre el pescado no está lejos... ¿Vale? De los tres pescados que han salido... Dos han sido al lance... Y uno calando... Así que familia... Nada... Esto es todo... Y vamos a seguir con la jornada... Nunca... Si... Hay que la disfruta... La próxima semana... La veréis en acción... En vídeo... Y... La próxima semana... Habrá otra novedad de presentación... Claro... Para que no se haga muy largo... Para que no se haga tan pesado... El vídeo... Con la presentación de tres cañas... Hoy... Hoy está hace la grandeza... La próxima semana... La mostra fiato... Y la siguiente seguramente... La mía... La supernova... Que aunque ya... En un vídeo... La presentemos... La volveremos a presentar... Por si alguien no ha visto ese vídeo... Así que... Nada familia... Vamos a echar el resto... Lo que queda de tarde... Que nos quedan dos horillas... Y a continuar... Pero esta jornada... Poquita... Muy buena... Venga... Vámosle... Bueno familia... Mirad que posta... Aquí Luca trae algo... Que bonita es la pesca familia... Esto es lo que me gusta... De la pesca... Una rodilla... Oh... Que pañal... Vamos a pelear... Oh... Esta es buena... Esta es buena... Esta es buena... Buah... Si señor... De las que poco saben ya... Esta es buena señor... Esta se ven pocas... Ahí... ¿A quién se la dedicas? Pues esta... Se la voy a dedicar... A María... La pobre... Está ahí con nosotros... A María... Allí... Allí... Que hoy... Hoy nos ha dado para el pelo... Pues va para ella... ¿Vale? Hoy... Se lo merece... También... Y también se lo quiero dedicar... A parte de... A María... Para... El día de las mujeres... Que ha... Que ha sido hace poco... Pues para todas las mujeres... ¿Vale? Ahí está ole... Para todas las mujeres... Vamos a quitar la mano... Que se vea bien... Si... Una buena pieza eh... Ya está patuda eh... Ya está patuda... Ya está patuda... Fijaos... La palma mía de la mano... Fijaos... Desde la cola... Y me queda todavía palma... Pues... A cebar de nuevo... Venga vamos... La caída familia... Vamos al lío... Bueno familia... Aquí está la pesquerilla... De hoy... Tiene... 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 Oh... Que color... Tiene... Aquí están los saguillos, la verdad que éste se ha apañado, la marea también, el saguillo apañado, y la reira está para tu, ¿vale? ¿Me gustas tú qué dices? Pues ya a ver, de esta jornada un pesquero. De esta jornada, en el mes que estamos, en marzo, un pesquero. La verdad es que sí. Hemos tachado marzo familia, la frente dorada, hoy la tenéis marzo tachado, enero y marzo, ¿vale? Febrero, la verdad que pudimos venir un poco, como viste en los vídeos, nos vinimos apenas a pescar. Hemos estado con gripe, estuvimos con gripe y con temporales y estuvimos en una jornada, creo. Este año estamos a tupe, ¿vale? Es fácil. Lo he hecho todo, voy a liar. Pues nada familia, pues aquí despedimos el vídeo los tres. Hoy los tres hemos mojado, ¿eh? La verdad es que sí. Yo el quemé, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿para cuándo ahora ha escamado? Hoy... Ya una rachilla también, qué tela. Hoy... Hoy... Hoy se ha portado. Pero la verdad que... Hoy se ha portado. Ha estrenado su caña, familia. Hoy no da pa'l pelo. Ha estrenado su cañilla, que era el objetivo, que la ha estrenado hoy y ha pillado un sarguico bonito. Y la ha disfrutado. Que es lo principal. Nos hemos quemado. Verdad. Ya empezamos con las quemazones, ¿no? De la dorada. Pero bueno, merece la pena, familia. Por el día que hemos echado. Así que nada, ¿se queda aquí la jornada? ¿Tenía algo que decir o qué? Yo sí, que... La... Suena a nombre italiano. Pero tiene... Suena a nombre italiano, pero es español de pura cepa. Moxafiato. Que no se olvide ese nombre. La próxima semana os la presentaremos todas las características. Y la ha estrenado la señora. Viene estrenada. Caña de 2023. Serie Enigmas. Y una virguería de caña. Por ahora muy lanzadora. Gama media alta. Y para los que tengáis pareja y os guste la pesca. Tanto mujer, hombre. El color increíble. El color está muy guapo también. Voy a pegaros un detallazo y hacer un buen regalo. Porque es una caña bonita y lanzadora. Y no pesa nada. Apenas, ¿eh? No es muy caro, familia. No muy caro. Es una caña... La verdad que va muy bien. Moxafiato. Vámonos. Disfrútala, disfrútala. Viene muy fuerte, ¿eh? Disfrútala. Disfrútala. Vamos. 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 Al lío. Americano, familia. Mirad por aquí arriba, ¿eh? Está hacia abajo. Vamos. 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 Vamos.